Muy buenos días a todos, la música está muy buena, espero que la presentación siga igual de agradable. Según mi agradecimiento a la Universidad del Pacífico, a El Dorado, a Melvin, Escudero en particular, por este esfuerzo de haber convocado a tanta gente para este evento importante, el Banking and Finance Day, que creo que es la segunda edición. Bueno, quisiera compartir con ustedes un poco nuestra visión de lo que está aconteciendo fuera del país y cómo esto nos puede afectar. Estamos, creo, ante una situación tanto distinta a la que presenciábamos hace un par de meses, como todos saben. De hecho, hoy sale la data de crecimiento menor de lo que esperábamos, lamentablemente, esperemos que esto sea un bache temporal. Todavía mantenemos una expectativa positiva para el cierre del año, pero estamos entrando nuevamente en una fase de incertidumbre y necesidad de adoptar ciertas medidas por parte del gobierno. Voy a ser breve, porque la descripción, digamos, del diagnóstico, todos lo sabemos, no voy a ahondar en esto. Me han pedido que hable un poco de las oportunidades sectoriales que tiene el país, estos proyectos de inversión que están ávidos de tener financiamiento por parte de la banca, del sistema financiero. Pero sí quisiera insistir que tenemos una economía sana y eso es un activo importante que no lo tienen otros países. No solamente el problema está en Europa, en los países industrializados, sino en algunos vecinos. Brasil creció apenas 0.8% el primer trimestre del año y vemos que otros países muestran un crecimiento por debajo del nuestro. Y yo creo que el gran reto que tenemos frente a nosotros es crear las condiciones para que nuestro crecimiento, que ha sido estelar en los últimos años, se mantenga. Y esto en una coyuntura internacional compleja y en un contexto interno también complejo. Tenemos una baja inflación, el mejor performance de las últimas seis décadas es innegable. Tenemos capacidad de maniobra para poder afrontar los shocks externos que vengan para mitigar, más no existe la posibilidad de un desacople, eso no existe. La experiencia clara es lo que pasó en el 2008-2009. Y también creo que es importante destacar que el Perú no solamente ha crecido, sino ha logrado reducir la pobreza de manera importante. Entonces, el gran reto que tenemos es mantener el crecimiento y que este crecimiento se traduzca en mejoras en las condiciones de vida de todos los peruanos. El entorno internacional, lamentablemente, no es alentador. Ahora sí puede haber una solución rápida, ojalá, pero no se vislumbra en el corto plazo. De hecho, el índice de manufactura a nivel global es el más bajo de los últimos cinco meses. En Estados Unidos ha habido un debilitamiento en la recuperación que se estaba viendo a inicios del año. La eurozona está en recesión, los niveles de desempleo son alarmantes en muchos países, no hay motores de crecimiento, lamentablemente. Venimos de una visita oficial a Alemania, y la cosa incluso en Alemania no pinta tan bien que es la economía más fuerte de Europa. China tiene un crecimiento, digamos, importante. Las autoridades están haciendo todo lo posible por mantenerla por encima del 8%, están llevando adelante una política fiscal expansiva, están tratando de ver la forma, cómo poder hacer que este crecimiento no baje por debajo del 8% en el año. Y vemos que también las exportaciones chinas han caído, vemos también que hay problemas que se vienen gestando, y esto sin mencionar el balanceo que tiene que ver en esa economía eventualmente. Hay una fuga de capitales de los mercados emergentes buscando seguridad, y también ha habido una fuga de depósitos importante en países centrales, como es el caso de España, donde más o menos se estima un 18%, ha habido una corría de 18% hasta la fecha en ese país. Entonces, todo esto evidentemente hace que el entorno por lo menos sea incierto, sino bastante desfavorable. Puede tener una resolución rápida si las autoridades europeas se ponen de acuerdo de lo que tienen que hacer, pero están en el típico dilema de salvar a cuenta de nada. Es lo que decía la señora Merkel en la reunión que tuvimos con el presidente Humala, este dilema. ¿Cómo yo puedo salvar a países que no han cumplido la tarea, no se han reformado, han gastado más allá de la cuenta, y exigirle a los contribuyentes alemanes que hagan este salvataje? ¿Qué ejemplo da eso? Y por el otro lado están las implicancias globales de una falta de acuerdo en el seno de la zona euro. Yo creo que el tema es complejo, y de hecho ya esto nos comienza a afectar. Esperemos que esto no sea una repetición del escenario del 2008-2009, no creo, pero sí estamos ante un entorno desfavorable. Y somos vulnerables a shocks externos, eso ya lo sabemos, el mundo crece menos, Perú crece menos, y gran parte de la variabilidad de crecimiento del Perú se explica por factores externos. Y de estos, quizá el más importante sea caídas en los términos de intercambio. Y lo que hemos visto en los últimos meses ha sido justamente eso, una caída importante en el precio del cobre, en el precio del zinc, materias primas que son importantes, no solamente porque son la base de las exportaciones nacionales, sino también porque son una fuente importante de la renta fiscal. Entonces, somos vulnerables a estos shocks, tenemos fortalezas, por suerte, que nos ayudan a mitigar tanto en el frente monetario como en el frente fiscal. En la parte fiscal hemos logrado reducir nuestro nivel de deuda a niveles bastante bajos, una fracción de lo que se ve en países que hoy están emproblemados, niveles de deuda pública con respecto al producto de más de 100%, de más de 200% en ciertas economías industrializadas, y en el Perú 20% bruto, 9% deuda neta. Digamos, es un factor que nos permite con holgura poder llevar políticas contracíclicas. De hecho, esto yo lo mencioné ayer en un evento público, estamos preparando un nuevo paquete de estímulo fiscal y de medidas que serán anunciadas oportunamente de apoyo al sector exportador. Pero medidas que no constituían distorsiones a la economía, lo cual creo que es muy importante resaltar. Los niveles de riesgo se han visto incrementar, el riesgo país ha subido, al igual que el riesgo país de otras economías emergentes, pero igual, si uno mira, digamos, la gráfica, y era impensable pensar que el nivel de riesgo país de Perú sea más bajo que el de Francia, que el de Italia y que el de España. Digamos, esto es el mundo al revés. Y eso, digamos, también nos da la oportunidad de poder contribuir, quizá, a ser parte de la solución a los problemas graves que se están evidenciando en los países centrales. Pese a este entorno internacional complicado al cual se le suma la conflictividad social asociada a los proyectos de minería que tenemos en distintas partes del país, en el norte, en el sur. La confianza de los agentes económicos se ha mantenido elevada. Hubo un bache, ciertamente, y hemos visto una recuperación. No sé si las últimas encuestas sigan mostrando esta tendencia. Ojalá que sí lo sigan. Pero definitivamente tenemos, tanto en el frente externo, factores de incertidumbre importantes, y en el frente interno tenemos claramente tareas importantes y desafíos importantes de lograr consensos básicos sobre actividades que son el sustento de nuestra economía. Hasta ahora vemos que la actividad económica se ha mantenido por el lado positivo. Yo creo que vamos a repuntar en el segundo semestre del año. Incluso va a haber un efecto estadístico importante y estamos confiados de llegar a un escenario de crecimiento del 6% de no colapsar, digamos, la situación externa y las probabilidades, lamentablemente, están al alza. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, ya los he identificado. El riesgo principal es una crisis, digamos, de solvencia soberana en Europa que ya tiene efectos en la economía real de ese continente. una China que crece por debajo del 8%, un efecto importante en nuestras materias primas, en nuestros términos de intercambio, la conflictividad social, que yo creo que hay que comentarlo como un tema, digamos, de preocupación, y ahora parecería ser que también viene un fenómeno del niño. Entonces, esperemos que todos estos factores de riesgo no se den, pero yo creo que hay que tener plena conciencia de estos factores para no caer en la complacencia y llevar adelante políticas preventivas que sean efectivas. De hecho, hoy en día la inversión pública crece más o menos un 33, 34% a la fecha de crecimiento al mes de mayo. Y esto en parte debido al hecho de que hicimos un plan de estímulo preventivo del mes de septiembre y octubre, previendo la posibilidad, digamos, de un entorno menos positivo. Esto nos va a ayudar ciertamente a mitigar el impacto adverso que pudiéramos sufrir y de hecho uno ve el sector de la construcción se mantiene con un dinamismo impresionante. La demanda de cemento crece casi a 20% y el sector de la construcción a dos dígitos. Esto en parte está vinculado al plan de estímulo y en parte está vinculado todavía a este optimismo que hay en los agentes económicos que es importante mantener, preservar con políticas que sean sensatas, equilibradas y evidentemente atrayendo a la inversión doméstica y extranjera fundamental en un entorno como el que estamos viviendo. Ese es el entorno, no quiero ser ni pesimista, sino realista de lo que tenemos frente a nosotros. Esto ha cambiado con bastante rapidez. Hace dos meses, si yo hubiese estado en esta sala, probablemente el consenso de todos era que iba a ser una crisis benigna. Hoy los factores de riesgo se han incrementado de manera importante y yo creo que ante este cambio tenemos que actuar con celeridad e inteligencia. En esta coyuntura yo creo que es importante resaltar que el país ha mostrado un desempeño importante en todos los sectores de la economía y que aún tiene importantes espacios de crecimiento que denotan oportunidades para el sistema financiero, para la intermediación bancaria y otras formas de intermediar el ahorro hacia la inversión. Hemos visto incrementos importantes en el tamaño del sistema financiero, de los depósitos, del número de oficinas bancarias. Ha habido una explosión importante en ese crecimiento que yo creo que es un correlato del crecimiento económico que el país ha visto en la última década, de más de 6% en promedio. Nosotros, en adición al mantenimiento de un marco regulatorio que es visto como de calidad internacional, que cumple los estándares internacionales con holgura, nuestro marco prudencial, también requerimos profundizar otras fuentes de financiamiento a las empresas más allá de la banca y estamos abocados a reformar el mercado de capitales pasando por también reformar el sistema privado de pensiones, que es el tema que está en los medios, el tema de discusión en el Congreso bastante álgido y quisiera aprovechar este foro para aclarar ciertos conceptos. Un primer tema es que nuestra propuesta de reforma que sea, digamos, tiene como foco el aumento de la cobertura donde los ciudadanos que tienen capacidad de aporte a un sistema contributivo es baja, para que haya mayores afiliados induciendo a los independientes, a las microempresas a poder cotizar en un sistema contributivo. También pasa por mayor competencia y logros de mayor eficiencia en el sistema de pensiones. No se ha relevado de manera amplia, pero también apostamos por la rentabilidad. La rentabilidad la estamos poniendo en términos de aumentar las opciones de financiamiento o las opciones alternativas de inversión que tienen las AFPs, también la capacidad de poder invertir en más de un fondo, pero el tema de la rentabilidad y la posibilidad de que las AFPs puedan invertir en una gama más amplia de alternativas, no depende de esta ley, sino depende claramente de la regulación que viene de la superintendencia de banques de seguros. Entonces, creo que es importante no mezclar componentes, la rentabilidad es básica para definir el tamaño del fondo que al final define la pensión que uno va a recibir a la edad de jubilación. Entonces, decirle que hay un sesgo y que se menosprecia o se reduce la importancia que tiene la rentabilidad no es cierto. Otro tema que yo creo que quisiera aprovechar esta oportunidad es que se habla, escuchaba hoy en la radio y ayer, poco cuál es el rol de la SUNAT en todo esto. La SUNAT se va a meter ahora a las AFPs, esto es el comienzo, ayer una expresión de repente no muy oportuna de algún medio comparando esta reforma con lo que se ha hecho en un país vecino del sur, me parece un poco ofensivo porque acá lo que estamos tratando justamente es de mantener la solidez de nuestro país, el sistema financiero, es importante el mercado de capitales y las AFPs, que es un ahorro institucional muy importante y es obviamente el sustento de la pensión de todos los que estamos acá sentados probablemente en esta sala. La SUNAT tiene un rol importante que es la posibilidad de participar voluntariamente si la AFP o el afiliado así lo decide. No hay ningún tipo de obligatoriedad, quisiera dejar eso claro. Al final hay una ventaja en términos de que la AFP puede decidir si se va a un sistema de cobranza privado como de hecho a veces lo tiene o recurrir a la SUNAT que también tiene esa capacidad y tiene una ventaja adicional que es la cobranza coactiva en caso hayan retrasos en los aportes. Nada más, pero es un tema de dar una facilidad para lograr mayores eficiencias de manera voluntaria a las AFPs. Yo creo que es un tema que ha sido discutido y donde hay, digamos, cierta confusión. Otro tema tiene que ver con si la norma que está proponiendo el Ejecutivo es una norma que atenta contra la libre elección de uno escoger a qué AFP se afilia o no. Y en esto yo quisiera ser bastante claro. Hemos estudiado este tema con mucho detenimiento y acá no se atenta contra ningún derecho constitucional. Así como hay el derecho a la libre contratación, hay el derecho a una pensión. Eso también está consagrado en la Constitución. y en este caso hay válvulas de salida, de escape a la licitación de los nuevos afiliados. Acá también el stock existente puede participar en sus aportes nuevos, no en el saldo existente. Y eso por un periodo temporal con cláusulas de salida como comenté que están vinculadas a la rentabilidad neta de comisión que ofrece cada AFP o la AFP ganadora de la licitación. Entonces, acá también se ha querido decir de que ahora el Estado quiere intervenir de manera más activa y acá lo que pretendemos es que haya más competencia. Más competencia y que esto redunde en mayor eficiencia, redunde en menores comisiones que son altas casi después de dos décadas de existencia, las comisiones por la administración no han variado en nuestro país, son de las más altas en la región y evidentemente el tema de la rentabilidad es fundamental así como el tema de la cobertura. Es una reforma muy importante que tiene que ser discutida ampliamente pero sin duda es un sector que requiere reformarse. Yo creo que las propias fondos de pensiones tienen conciencia acerca de esta necesidad y lo importante es buscar puntos de convergencia comunes denominadores y no buscar polarizar en una discusión que es fundamental para el país. Entonces yo creo que esto es importante aprovechar que tengo esta audiencia tan nutrida para poder dar ciertas precisiones con respecto a la reforma de pensiones del sistema privado que también pasa por dotar de mayor transparencia mayor gobierno corporativo que es algo que yo creo que los afiliados exigen y que nadie en esta sala se va a negar. En adición a ello evidentemente queremos fortalecer y dar mayores alternativas de inversión tanto a los fondos de pensiones como a otros agentes que participan en el mercado de capitales. Esto es un trabajo que lo hemos venido haciendo con la superintendencia del mercado de valores a distintos actores privados que también han estado contribuyendo en este esfuerzo y la idea es poder ampliar las alternativas de inversión darle mayor liquidez mayor profundidad a nuestro mercado de capitales que todavía es un poco profundo para nuestro nivel de ingreso y que hay un espacio enorme de crecimiento hacia adelante. Otro factor que yo quisiera destacar es hablando de inclusión financiera el gran desempeño que ha tenido el país en desarrollar quizás el sector microfinanciero más exitoso del mundo. Yo creo que esto es un tema que a veces uno no se da cuenta pero somos un país líder a nivel global en microfinanzas y acá ha habido un avance notorio. Uno ve los índices de penetración de las entidades microfinancieras y esto es inclusión social. La capacidad de poder llegar a más sujetos de crédito que puedan financiar sus actividades productivas sus inversiones es creo que un gran indicador que debe mostrar el nivel de avance que tenemos en lograr ampliar el acceso a servicios financieros a los que no tienen y en particular a aquellos que financian actividades productivas. Yo creo que acá hemos crecido hay todavía un segmento muy amplio por atender pero yo creo que debemos capitalizar en esta experiencia que es importante sin cometer los errores del pasado. Yo creo que tenemos formas de poder ampliar el acceso a servicios financieros utilizando nuestra banca de segundo piso y otros mecanismos que garanticen que hayan más y mejores sujetos de crédito. Yo creo que ahí está el desafío principal y en eso hay una serie de programas que estamos trabajando con entidades financieras con el Ministerio de Inclusión Social para lograr una inclusión financiera que sea importante al cabo de los siguientes cuatro años. Oportunidades de financiamiento hay múltiples necesidades quisiera destacar por lo menos dos uno es los proyectos de infraestructura que hay las posibilidades digamos de banca de inversión de project finance que tiene el país en una gama amplia de sectores destacar también la oportunidad que tiene poder industrializar el gas que tenemos en camisea hay un potencial todavía no realizado van a haber más reservas que van a ser certificadas prontamente y esto va a conducir a un desarrollo enorme incluso se dicen que pueden haber dos o tres camiseas adicionales a futuro entonces acá yo creo que hay una oportunidad importante de financiamiento para proyectos no solamente en la construcción de un gasoducto sino también en las industrias aguas abajo que se pueden desarrollar producto digamos de este gas que tenemos y que hemos sido bendecidos con unas reservas cuantiosas y que aún hay un potencial enorme por explotar otro tema que yo creo que es importante y que denota el crecimiento económico especialmente los segmentos medios socioeconómicos es en el comercio y servicios que es otro puntal de crecimiento en adición a la construcción vemos en particular una demanda vigorosa por parte de los consumidores vemos un incremento se ha duplicado en los últimos años el número de tarjetas de crédito se ha multiplicado por casi siete veces la importación de vehículos de transporte de televisores uno puede digamos ahondar en muchos sectores donde hay una demanda importante insatisfecha y que hay un crecimiento todavía y un proceso de convergencia a medida que los ingresos y el poder adquisitivo de las personas se incrementa el sector de la construcción y el sector inmobiliario también presenta oportunidades importantes para la banca acá un dato importante de que solamente en este año se van a inaugurar centros comerciales el mismo número de lo que se ha inaugurado en dos años en el 2012 y el consumo interno de cemento como dije sigue incrementándose creciendo a tasas de dos dígitos elevadas casi 20% el crédito hipotecario que aún es pequeño en nuestro país comparado con otros países de la región tiene un potencial enorme el Estado está tratando de cambiar sus esquemas de fomento hacia especialmente para aquellos conjuntos de vivienda de interés social y hay formas de cómo poder lograr un mercado hipotecario más profundo obviamente sin cometer los excesos de otros países pero yo creo que acá hay un potencial enorme todavía tenemos un déficit habitacional muy grande incluso si uno ve acá en Lima el déficit que hay también de oficinas y hasta de cuartos hotel yo creo que hay un potencial aún por realizar si uno hace comparaciones entre países y con esto voy concluyendo vemos que en cualquier sector que uno se pueda fijar hay oportunidades nuestra producción de cobre es una quinta parte de lo que produce Chile potencial digamos importante de darse los proyectos de inversión no de inversión sino de la producción que está ya estimada y que entra de acá al 2015 vamos a poder incrementar esos volúmenes de producción de manera importante vemos que las exportaciones que hoy están un poco golpeadas por la caída de la demanda externa hay un potencial enorme frente a nuestros vecinos y competidores en turismo digamos a mí todavía me parece digamos la Argentina es un país muy lindo Buenos Aires es muy divertido ir a comprar a pasear pero definitivamente no tiene el potencial turístico que tenemos y recibimos menos de la mitad de turistas que Argentina esto obviamente requiere intervenciones que van más allá en el tema de infraestructura de seguridad para justamente propiciar una mayor entrada de turismo y esto también es una oportunidad de inversión y de financiamiento para el sistema financiero nuestra penetración de supermercados es baja de centros comerciales es baja y vemos acá que nuestro sistema digamos financiero en general todavía con respecto como proporción del producto todavía es bajo acá yo creo que se requiere las oportunidades están dadas nuestro país tiene todo para seguir creciendo se requiere tener el entorno adecuado para que esto suceda tener estabilidad macroeconómica que yo creo que es fundamental tener estabilidad jurídica que es una pieza clave para que estos proyectos de inversión se realicen tanto para los inversionistas locales como los extranjeros tenemos un marco de atracción de inversión que creo que es único en la región quizá en el mundo y esto obviamente ha tenido su correlato en una expansión importante y el Perú se constituye hoy un país receptor de inversión en energía directa importante desplazando ya a otros países que antes nos llevaban mucho y tenemos digamos ahorro previsional ahorro institucional que está ahí listo para poder invertir en instrumentos que sean adecuados y un potencial de crecimiento bastante amplio si uno hace una correlación de estos indicadores de cobertura con nuestro nivel de ingreso vemos que debería ser mucho más alto lo que denota que todavía tenemos un amplio margen de crecimiento pero para esto se requiere estabilidad se requiere predictibilidad en las reglas del juego y un entorno de tranquilidad y de paz social que yo creo que es lo que estamos hoy enfocados trabajando y obviamente blindando nuestro país lo máximo posible de los embates de los shocks que puedan venir de afuera muchas gracias aplausos aplausos chau chau